Este es Siloetv en Youtube, Siloetv en Youtube Están los muchachos arreglando la cancha para el torneo de Arlesis El torneo de Pachito que vaya en la moto Ya la arreglaron ayer, ayer jugaron 5 partidos a muerte súbita Y hoy se jugará pues a partir de la 1 de la tarde el juego del equipo de Mayer Candelo Ahí están arreglando pues la cancha del torneo de Arlesis Se van a presentar fuegos hoy día festivo Los perros percibiendo los gallinazos como ustedes pueden observar acá En este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, esto es Fabio Espino Hortado Volar es muy importante, miren lo que hizo el gallinazo Se aposentó en el arco, los perros ya no pudieron hacer nada Dios le ha dado a cada ser humano, a cada animal Su sabiduría para poder sobrevivir en este planeta Tierra Energía normal, acuduto normal, alcantarero normal El cable operando normalmente como lo pueden ustedes observar allá en sus pantallas En sus PCs o en sus hermafons La señora ya también haciendo el aseo Para que la gradería quede totalmente limpia Ahora para los partidos, la gente saca sus mascotas Tebrada en su caución natural Energía, acuduto alcantarero normal Sí lo ve TV en YouTube Sí lo ve TV en YouTube En este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hortado Para hoy, lunes festivo 15 de noviembre de 2021 Recuerden que ya se presentaron 43 fallecimientos por la pandemia Por eso es de tan importancia que se nos encapañones Ese es el río Caña Veralejo Cuando ve que los perros se van Cuando se ven amarrados Baja del lado y sale a caminar a reduzcar su comida Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hortado Para hoy, lunes festivo 15 de noviembre de 2021 Seguimos aquí con este informe de riesgo Nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hortado Aquí están los huevitos pues listos para que los niños lo usen Pero parece que va a ser dentro de 15 días Cuando ya termine en el puente peatonal Sobre el río Caña Veralejo Que son las comunas de Ciudad de Oriente La mañana fría acá en la ciudad de Cali Aunque se levantó con bastante sol Bastante calor Ya a medida que van pasando los minutos Se va Va cambiando El clima Está siendo bien tico Está siendo frío Si lo de TV y YouTube Si lo de TV y YouTube Ya estamos llegando A la quebrada Guarrus Si yo esta malla pues aquí Nadie ha respondido por ella Ni en Cali la reparan Ni la boqueta de los contratistas La han reparado Contratistas que vinieron a traer unos adoquines acá Y que le pegaron al poste Y que le pegaron al poste Tomaron el poste Y por ella le echó la mano El dominazo La granza blanca Y las granza negras En este informe de riesgo De nuestro sector ambiental Esto es la vida En este mercado Si lo de TV para el mundo entero En este informe de riesgo De nuestro sector ambiental Esto ha distributado Y ahí están los gatos Los que quieren recoger gatos Aquí se pueden llevar los gatos Mira hay dos, tres Los que quieren llenar Estos medios correcidos Balones, plásticos, ollas Asientos de madera Muchas bolsas de plástico Y topor Y los gatos acá pues Están a disposición de ustedes Para que los adopten Si lo de TV en YouTube Si lo de TV en YouTube En este informe de riesgo De nuestro sector ambiental Héctor Pabllo Espinotado Para hoy Lunes festivo 15 de noviembre de 2021 Y no manos mucho Somos tapabocas Para evitar la violencia de la pandemia Recuerden que Hoy es día festivo 15 de noviembre de 2021 Se conmemora la independencia de Cartagena El cable operando normalmente Energías normales Pues conmemora la categoría normal Las quebradas en su proceso natural Bueno en caso de que llueve Se presenta alguna situación de riesgo Que se borde el río Cañoralejo O las quebradas Se presenta algún deslizamiento Con mucho gusto Haremos un informe Este es para ustedes Desde el tanque de acelerador De la quebrada Guarrus Que hace la juntanza Con el río Cañoralejo Este es el informe de riesgo De nuestro sector ambiental Que se ha retirado En caso de que llueve Repito Haremos un informe Este es para ustedes Nos dejamos con la juntanza Del río Cañoralejo Con la quebrada Guarrus Si lo deje de en YouTube Si lo deje de en YouTube ¡Suscríbete!